Bueno, estaba jugando en la Argentina y todo el mundo se tomó el palo, pero quedaron un par de personitas, así que vamos a hacer ahora ejercicio de parcial, ¿está bien? No sé cuándo vamos a hacer, calculo que tres o cuatro, dependiendo de lo rápido que lo hagamos. Y lo que voy a estar haciendo es copiar así el enunciado y lo resuelvamos acá abajo, ¿está? No lo tengo a mano esos enunciados para ponerlo en pantalla, porque son parciales que los fui sacando de cualquier lado y bueno, ya no sé dónde deben estar, pero sí tengo la parte de copiar, con lo cual vamos con esto y me metemos. Este primero acá nos planteó lo siguiente, ayer la función f lineal que cumpla con esta condición, que f de uno se iguale a tres y que f de dos se iguale a menos uno. O sea, lo primero que vas a plantear acá es analizar los datos. ¿Qué es lo que tengo acá? Puntos de paso. ¿Dónde? Estos puntos de paso, lo más conveniente, por ahora, es escribirlo como par ordenado. ¿Sí? Como un punto uno, que va a estar formado por uno para la X, tres para la Y. Un punto dos, que está formado por dos para la X, menos uno para la Y. ¿Sí? Recuerden que esto escrito así como par ordenado, y esto escrito así como relación de función. Donde me está diciendo que la imagen para X igual a uno, vale tres. ¿Ok? Bueno, entonces, empecemos. Me pido una función lineal, con lo cual yo sé, digamos, planteo, yo sé que lo que quiero encontrar es esto de acá. Pendiente por X, más ordenada al origen. ¿Está bien? Y con lo que vimos hasta ahora, la idea es, primero vamos a calcular M, siempre, y después vamos con el B. Salvo, salvo, que el mismo ejercicio ya me esté regalando el dato de la pendiente. Con lo cual ahí no tenemos nada que calcular, y pasamos directo al B. Pero si son estos tipos de ejercicios, donde me dan dos puntos de paso, bueno, primero saco M. ¿Ok? Bien, vamos acá. ¿Cómo se calcula M? M se calcula con la formulita que ya vimos hoy, y se calcula haciendo Y2 menos Y1, X2 menos X1. ¿Sí? Entonces, venimos, y yo acá ya los bauticé como punto 1 y punto 2, pero tranquilamente ustedes pueden tomarlo como se les antoje, ¿está bien? Podrían haber llamado a este punto 1 y a este punto 2. Es indistinto. Tomen lo que tomen siempre van a llegar al mismo resultado. Entonces, vamos con esto. ¿Dónde está la otra alpicera? Acá está. X, Y. Bueno, X del punto 2. Perdón, Y del punto 2. Este es el punto 2, acá tengo el Y. Menos 1. Menos Y del punto 1. 3. X del punto 2. El 2. Menos X del punto 1. 1. Hacemos la cuenta. Y me va a quedar. Menos 1, menos 3. Esto es menos 4. 2, menos 1. Esto es 1. Y menos 4, divido 1. Me queda menos 4. Listo. Esto. Lo metemos acá en la pendiente. Y ahora despejamos B. Por ahora la función viene quedando así. F de X igual. Menos 4 por X más B. Reemplazo alguno de estos puntos de paso. Y despejamos B. ¿Sí? Bueno. Podré tomar el 1, por ejemplo. Usando el 1, 3. Me queda. 3 igual. Menos 4 por 1. Más B. Menos 4 por 1, menos 4. Paso sumando. Y 3 más 4. 7. Y ahí ya tengo el B. Con lo cual. Respuesta me queda. F de X igual. Menos 4. X más 7. Me tiene otro gol, ¿no? ¿Puede ser? Porque estoy escuchando a la doña acá a la vuelta. Lo grito que va pegando. Ay. No escuché yo. F de X igual. Me parece que no. Entonces le está grito no marir. Una de dos. Bueno. ¿Preguntas? ¿Consultas? Sí, sí. Fue la agua. Entonces. La escuché bien a la doña. Nico, vos tomaste para reemplazar ahí abajo el punto 1. Tranquilamente podrás saber eso del punto 2. Claro. Exactamente. O sea, da igual eso. Da igual. Exactamente. Da igual porque... Si tomabas el 2, acá en vez de un 1, tenés que poner un 2. ¿Sí? Y te queda menos 4 por 2, menos 8. Acá te queda menos 8. Y acá en vez de 3, ibas a tener menos 1. ¿Está? Entonces te va a quedar menos 1, y este menos 8 lo pasa sumando. Menos 1 más 8, 7. ¿Sí? Matemáticas siempre, más allá de los datos que tomes, si es uno o el otro o el que fuese, si el planteo está bien, tenés que llegar siempre a lo mismo. Bueno. Sin más dudas, pasemos a otro. ¿Sí? Bueno, vamos con otro ejercicio, con este enunciado súper legible, que dice lo siguiente. Allá la expresión de G de X, función lineal, sabiendo que es perpendicular a la recta, esta que tenemos acá, y que a su vez es positiva, en el intervalo, menos 2, hacia más infinito. ¿Está? Bueno, bueno, este es un ejercicio complicado, ¿sí? Y lo hacemos acá porque, nada, más allá de que sea lo más difícil es, termina siendo medio práctico de entender. es aprender a visualizar dos datos. Y solo eso. Bueno. De vuelta. Venimos a plantear esto. Me piden una función lineal que la nombraron como G. Con lo cual, si es una función lineal, va a tener la forma de M por X más B. Siempre, todos los ejercicios lineal, todos arrancan de la misma idea. O sea, encontrar esta ecuación. Y, al igual de lo que dijimos antes, siempre, primero, vamos a buscar esto, y luego, esto. ¿Está bien? O sea, eso que digo, que siempre buscamos primero la pendiente, y después, la ordenada, son para todos aquellos ejercicios donde, en el enunciado, no me estén dando ni una ni la otra. ¿Sí? Porque si el enunciado ya me está regalando este dato, bueno, no hay nada que buscar. Es, reemplazar un punto de paso, y despejo la M, y termina el ejercicio. ¿Está bien? Pero bueno, es muy raro que aparezcan cosas así. Lo más normal es que, ustedes tengan que buscar la 2. ¿Está? Entonces, arrancando primero con la pendiente. Este ejercicio de acá arriba, se compone con dos datos. O sea, me están dando dos informaciones relevantes. La primera es la parte, voy a subrayar mi breta, donde me dicen que esta recta que yo quiero buscar, es perpendicular a esta otra recta. Acá tengo una parte del enunciado. ¿Está? Entonces, vamos a plantear esto. Si esta recta de acá... Yo le quiero armar otra recta que sea perpendicular a esta, ¿qué tengo que hacer? La pendiente de la recta que yo quiero buscar, ¿cómo tiene que ser con respecto a esta? Era lo que vimos anteriormente en ese pequeño planteo. Bueno, tiene que ser negativa. Y esta que tengo acá, a todo este número, lo invierto. Lo doy vuelta. ¿Sí? O sea, me quedaría menos 5 tercios. ¿Está? Y menos por menos... Y menos por menos... Me queda más. ¿Está bien? Hacemos exactamente el mismo planteo, que en el otro caso. Agarran esta pendiente de acá, la ponen en negativo, con lo cual en este caso me queda menos por menos más. Y después a este número, lo dan vuelta. Si acá le viene 3, acá le queda un tercio. Si acá le viene menos 4, acá te queda 4. Si acá te viene menos un medio, lo das vuelta y acá te queda 2. ¿Sí? Es siempre esta cosa directa de, das vuelta el número y le cambias el signo. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí la primera parte. Y la segunda, que es referido a otro dato. Segundo paso. Allá en la ordenada. Hasta ahora, mi ejercicio, o sea, hasta ahora mi ecuación, en este formato. 5 tercios. De X más B. Con lo cual, repito otra vez el mismo planteo que antes. Y para despejar la B, necesito un punto de paso. Y esto es una idea general para todo este tipo de ejercicios donde a ustedes le pidan armar ecuaciones. Siempre van a llegar a una parte una incógnita. Y para terminar de despejar esta incógnita, necesitan un punto de paso. Entonces ahí lo que tienen que hacer es, vuelven al enunciado y chequeen si de algo todo lo que está acá, ustedes pueden agarrar la información referida a un punto de paso. Bueno, volviendo acá, la primera parte violeta ya la usamos para esta parte, sigamos leyendo. Y que a su vez es positiva en el intervalo menos 2 más infinito. Esta es la otra parte del dato. Es positiva en este intervalo menos 2 a más infinito. Bueno, pregunta. ¿Qué les parece? ¿Qué significa esto de acá? Que es positiva en este intervalo. O sea, para dar un poco de pista. ¿Qué tiene que ser mayor a menos 2? Más o menos. Para dar un poco de pista. He referido a los conjuntos que vimos al principio. Que sea positiva acá, ¿qué tipo de conjunto es? ¿Conjunto de ceros, negatividad o de positividad? Positividad. Exactamente. Esa es otra forma de darle el conjunto de positividad a los enunciados. Que le digan que una función es positiva entre un intervalo. Bueno, eso significa que esto que tienen acá es justamente C más. Así que, o se lo dan así, y que a su vez se sabe que C más es igual a... Y le copian esto. O otra forma de dárselo de esta manera. Con palabras. Que es positiva en este intervalo. Entonces, sabiendo que este es el conjunto de positividad, me voy a hacer un croquis acá abajo. Un croquis es un dibujo así nomás. Es como para tener una idea de lo que estamos trabajando. Si el conjunto arranca en menos dos... Esto significa que de acá para allá... La pendiente ya sé que es positiva. O sea que va a apuntar para arriba. Y acá tengo mi C más. ¿Está? Y bueno, si ahí está el C más, acá está el C menos. Que no me lo preguntaron, pero... Queda ahí dato. Ahora, la pregunta es... Esto de acá, ¿cómo se le llamaba? SX. Raíz. Exactamente. Esto de acá es la raíz. Y ahora la otra pregunta es... Si este punto... Que pertenece al conjunto de ceros y que es raíz... Yo lo quiero expresar como par ordenado. ¿Cómo escribo acá? ¿Qué me queda? Menos dos, cero. ¿O no? Bien. Exactamente. Muy bien. Menos dos para las X. Y como es una raíz, cero para la Y. Acá tengo mi punto de paso. ¿Está? Eso es lo que ustedes tienen que rescatar del enunciado. Es... Che, necesito un punto de paso, un punto de paso. Bueno. Van y lo buscan. Y bueno, de alguna manera se lo van a dar. ¿Está? De esta manera o escrito de otra forma. Pero siempre aparece por ahí. ¿Ok? Con lo cual... Y esto ya vale para todas las funciones. Sin importar que sean... Polinomio. Cuadráticas. Etcétera. Y es muy común... Que esto aparezca en muchos enunciados. Con lo cual... No se lo olviden. Siempre que ustedes enunciados... Les den la información... De un conjunto de positividad... O de un conjunto de negatividad... Lo que ustedes necesitan... Es sacar la info del punto de paso. O sea... Lo que van a sacar de ahí... Es que este numerito... Es una raíz. Y como es una raíz... Lo pueden escribir de esta manera. Menos dos para las X... Cero para la Y. Y este punto... Así como lo tienen... Lo llevan a su ecuación. Cero... Igual... Cinco tercios... Por... Menos dos... Más B. Cinco por dos... Por menos doce... Menos diez... Porque cuando lo paso sumando... Me queda diez tercios. Y acá tengo mi ordenada al origen. O sea... Respuesta... G de X... Igual... Cinco tercios... De X... Más... Diez tercios. Bueno... ¿Se entendió esta parte de ejercicio? ¿Quieren que repite algo? Yo... Fácilmente no me doy cuenta lo del croquis... Pero si me pongo a pensarlo... Tipo lo saco... Pero me cuesta un potecito. Bueno... Pero eso es... O sea... ¿Vos te refieres el croquis... En imaginar todo esto? O... Sí, sí... En imaginarlo para representarlo. Claro. Bueno... Es práctica. Lo que te conviene hacer ahora... Ya a ustedes después de esta clase... Ya les voy a pasar el... El compilado... El examen... Semanal... Pongámosle... Que muchas semanas no hay... Porque les queda solamente el fin de semana... Hasta la próxima clase que es el lunes... Eh... Pero bueno... Algo que ya todavía dirías. Le va a pasar el compilado... De esta primera tanda... Que es... Función lineal... Y... La semana que viene... Vamos a pasar ejercicios que sean combinados... O sea... Que mezclan... Función lineal con... Parábolas... ¿Está? Cada vez que te pongas a hacer ejercicios... Tratá de... Y si ves... Este tipo de datos... Con los crocs... Etcétera... Bueno... Tratá de representarlo... Así le vas agarrando... Cancha a la zoom... ¿Sí? Yo acá fíjate que... No dibujé... Nada a escala... Pero nada de nada... Y además... Tampoco puedo dibujar nada a escala... Porque... Tené la ecuación incompleta... Yo no puedo dibujar esta recta... Porque... Está incompleta... Pero lo que sí puedo saber... Son... Dos cosas... Esto que me lo dieron de dato... ¿Está bien? Y que lo fui imaginando de a poco... Que arranca... De acá para allá... Y segundo... Que esta es la... Pendiente... O sea... Es positiva... Por tanto la recta... Va para arriba... ¿Sí? Y bueno... Y después... Bueno... Es práctica... Ir pensando los ejercicios... Y lo más importante... Y ahora sí... A partir de ahora en adelante... Antes también... Pero ahora... Más que nunca... Lo importante es... Entender... Qué vamos planteando en cada caso... O entender... Qué dato necesito... En función de lo que me están pidiendo... Y no digamos... Encargar el ejercicio... En plan... Bueno... La recta siempre está... Y siempre va esto... Y siempre va aquello... Si bien muchas cosas se repiten... Y la mayoría de los casos... La forma de ir desarrollándolo... Es la misma... Primero buscaremos la pendiente... Y después la gran origen... La idea es que... De acá en adelante... O sea... El resto del planteo... Vayan pensando... Qué herramienta necesitan ustedes... Para encontrar este dato... ¿Verdad? Y eso cambia mucho... Ejercicio a ejercicio... Algunos ejercicios... Van a ser como el anterior... Te dan dos puntos de paso... Y con esto encontrar la pendiente... Y después la ordenada... En otros... Quizás te dan la pendiente... Y tenés que despejar la ordenada... En otros... Te dan otra cosa... Y otra cosa... Y otra cosa... Y así lo vas... Armando... La realidad es que ejercicios... Así tan... Digamos... Que sean solo... Solo de lineal... De esta forma... No suelen aparecer mucho... Los parciales... Aparecen... Pero no tantos... Generalmente... Lo mezclan... Lo mezclan con algo de... Cuadráticas... Por ejemplo... Ejercicios muy comunes... Serían... Dar la intersección... Entre una parábola... Y una recta... O sea... Tenés que dar los puntos... Donde se intersectan... Y eso solo... Pero para la parábola... Tenés que armarte la ecuación... Porque no te la han anunciado... Entonces... Te dan... Para la parábola o la recta... Por ejemplo... Si te dan para armar la ecuación de la recta... Te darán algo así... Y con esto... Arman la ecuación... Y una vez que tenés la ecuación... Busca la intersección con la parábola... Eso es un caso... Otros casos... Por ejemplo... Te piden... La distancia... Entre... La raíz... De la recta... Y... El cruce... Entre... La parábola... Y la propiedad recta... Y quizá la parábola... Te la dan incompleta... No te dan la ecuación... Bueno... Entonces... Primero que haces... Te armás la parábola... Le buscas el vértice... Después a esta ecuación de la recta... Que te la dan... Le buscas la raíz... Y una vez que tenés la raíz... Y tenés el vértice... Le calculás... Por ejemplo... La distancia... Eso es lo que vimos en la unidad 1... ¿Sí? O sea... Son bastante mezcladitos los ejercicios... Así que bueno... Es cuestión de... Práctica... Y por sobre las cosas... Pensar... Qué necesitan plantear en cada caso... Está bien... No traten de hacer las cosas... Así de memoria... O porque... Pintas algo así... Bueno... ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Bueno... Si no quedan más dudas con esto... Déjenme... Que quiero mostrarles una cosita... A ver... A ver... ¿Dónde estaba esto? Ah... Sí, ya sé... Voy a volver a compartir pantalla... Para buscar algo rápido... Y bueno... Lamentablemente... Si me llegan al respondedor mensaje... No lo puedo leer... Pero si hablan... Puedo escuchar lo que comenten... Esto fue el cuatrico asado... Este cuatrico... Bueno... Esto es lo que lo comentaba a ustedes... Lo que van a tener siempre... Es el link... Para esta carpeta... La de primer parcial... ¿Está? Y acá adentro... Conforme vayamos avanzando... Van a aparecer... Más carpetas... En realidad van a ser tres... Unidad 1... 2... Y 3... Dentro de la unidad de 2... Ya están los bloques separados... Esta semana fue... Intro... Más lineal... La que viene es... Cuadráticas... Más un repaso... Donde... Este repaso... Eh... Que seguramente sea... El intercambio... De podemos... Cuando lo hacemos... Ese repaso... Va a ser... Eh... Repaso exclusivo... De ejercicio... Mezclando cuadráticas con lineal... Porque puede ser que aparece mucho eso... O sea... Vamos a practicar eso por un lado... Y vamos a tener cuatro horas de practicar todo esto así... Al pavote... Un montón de cantidad... Y después polinomios... ¿Bien? Bueno... Dentro... De esta carpeta... Ya tienen... Esta guía de TP... Si... Si... Es una guía... Para todo lo que funcione... Si funcione lineal... Y acá fíjense que tienen... Los ejercicios de la guía... Con algunos comentarios... Que hice yo en su momento... Como para que lo vayan pensando... Y lo vayan planteando... Está bien... O sea... La idea es que esto lo hagan por su cuenta... Pero si se traban... Traten de guiarse con esto... Y bueno... Planteenlo... Si... Acá tienen un montón de aplicaciones... Esta es la que vimos hoy en clase... ¿Verdad? Ahí está un poco de aplicación... Acá lo mismo... Si se traban... Ahí tienen... Algunas explicaciones... Para cada uno... ¿Está bien? Bueno... A lo que quiero ir es esto... Todo esto es referido a la clase pasada... Y a partir de acá arranca... Función lineal... Bueno... Este ejercicio... Lo mismo van a ver... Cuando veamos cuadráticas... Y lo mismo van a ver... Cuando vemos polinómicas... Y trigonométricas... Y todo lo demás... Cada vez que vemos funciones... Recuerden que en la idea de la función... Es vincular... Dos incógnitas... ¿Está bien? Y después vamos a tener un gráfico... Un gráfico que... Me represente... Ese tipo de patrón de vinculación... Bueno... La cátedra pretende que ustedes... Se acuerden más o menos... La idea de sus gráficos... Y acá lo que le proponen... Es graficar estas funciones... Donde lo que hacen es... Cambiarle algún numerito... ¿Sí? Y en función de ese numerito... Lo que pretende este ejercicio... Es que ustedes vean... Cómo cambia... Ese dibujo... Si ese dibujo se sube hacia arriba... Bueno... Si sube... Sí, no va a subir hacia abajo... No, pero... A lo que apunta... A lo que apunta es que... Tenemos una recta... Que es más o menos lo que hicimos hoy... Tenemos una recta... Y si lo modificamos algo... Bueno... Vamos a ver que esa recta ahora está... Más arriba... O si dibujo otra cosa... Va a estar... Más abajo... Y así va cambiando... O si le modifico otra... Va a quedar más empinada... O si le modifico la pendiente... Va a quedar más achanchada... Bueno... Todo eso... Todo eso es lo que está acá en este ejercicio... ¿Sí? Es la idea... Y fíjense... La primera tanda... Te dice... Gráfica esto... Ahora... Ponle un 2... Ahora ponle un medio... O sea... ¿Qué quieren ellos con esta parte del ejercicio? Que vean que si dibujan... La función X... Sería una recta así... Si le pones 2X... Va a ser una recta que es más empinada... Si le pones un medio... Va a ser una recta más achanchada... O sea... Ellos quieren que vayan viendo... Cómo influye en el cambio de la pendiente... Con respecto a una recta... ¿Está? Mismo con esta acá abajo... Y en la última... En esta de acá... Lo que quieren que vean... Es... ¿Qué pasa si modificamos la ordenada de origen? Y fíjense que son... Todas rectas paralelas... O sea... Les quieren mostrar cómo sube y baja... Cuestión... Este ejercicio... Háganlo con un graficador... Ya... No pierdan tiempo en graficar... Porque... No... No le van a evaluar eso... En la cátedra... Pero estaría bueno que... Jueguen un poco en el graficador... Para ver cómo... Cómo cambia las funciones... Cuando se modifica algo... Bueno... Acá lo mismo... Esto para practicar... No hay mucho más... Acá lo mismo... Para practicar... Acá hay mensajes... Sí... Acá hay datos... Para que ustedes tengan en cuenta... Y puedan complementar... A esta guía de TP... ¿Está bien? Acá lo mismo... O sea... Todos los ejercicios... Tienen algún comentario... Como para que ustedes sepan... Guiando... En lo que les va pidiendo... Este 11... Es exactamente... El mismo que ya hicimos hoy en clase... Fíjense... En el A... Lo que le piden es armar... La ecuación lineal... Entre esos puntos... Tienen tres ejemplos distintos... Bueno... Hoy ya hicimos uno... Después le piden graficarlo... Esto lo van a hacer con el graficador online... Volvíense... Bueno... Después la intersección con los ejes... Ya estuvimos sabiendo un poquito de esto... Ahí en la clase pasada también... ¿Qué condición se tiene que pedir... Para que corte el eje... Y... Eso será la ordenada... ¿Qué condición hay que pedir... Para que se corte el eje X? Eso sería buscar las raíces... ¿Está bien eso? También practiquenlo... Y bueno... Después no sé qué otras cosas hay... Es más... No hay por acá... Creo que algunos de estos tienen... Están buenos... Lo que tiene un texto más largo... Porque parece que son interesantes... Así que... Nada... Chusmenlos... Acá el 16... Ah... Este era complicado... Por eso hay ese choclazo de texto... Que escribí yo... Ese 16 de ahí... Que sería... ¿Cuál es? El B... Bueno... Este B... Traten de plantearlo... Traten de ver si lo entienden... Con ese texto que está ahí... ¿Está bien? Y si no... No se entiende... Lo hacemos en la próxima... No hay problema... Se preocupe en C... Abajo creo que lo mismo... Después le piden intersección... Bueno... Y esto ya es sin ecuaciones... Esto... Si quieren salténlo... Porque la verdad... Ya estuvimos practicando esto... En la unidad pasada... Fíjense que acá les piden... Calcular... F menor o igual a G... Lo único que tienen que hacer... Es reemplazar cada una de estas ecuaciones... O sea... Este que es F... Lo metes acá... Este que es G... Lo metes acá... Y calculas... F menor a G... Igual... Chao... Ya creo que estuvimos haciendo muchísimo... Muchísimo de inequaciones... Así que no creo que... Necesiten seguir practicando esto... Es justamente lo que pongo acá en el texto... Iden... Bastante repetitivo... Se parece a lo que... Bla, 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 bla... Bueno... Y acá no me acuerdo que carajo era esto... Eh... Nada... Practiquenlo... Y después lo que puse... Que del 20 a 24... Hay otros ejercicios... Que no son relevantes... Así que... Practiquen esto... Como para entrar en calor... Entender algunos conceptos... Puntualmente... Esto es lo de acá... Los primeros... Si son útiles... Y bueno... Y después... De lleno... Al examen semanal... ¿Está bien? Y la próxima... Que es el lunes... Arrancamos con parábolas... Vamos a hacer clase de repaso... Una hora y tantes... O mejor dicho... Clase de consulta... Una hora y tantes... Eh... No tienen muchos días... De acá el lunes... ¿Para qué voy a sacar esto? No... Si bien no tienen muchos días... De acá el lunes... Tarda de hacer lo más que pueda... De ese examen que les pase... Y después... La otra clase... Bueno... La semana que viene... Vemos bien cómo lo organizamos... Pero a lo que voy... Después de tener la clase de cuadráticas... Va a haber otra clase... Donde solamente vamos a practicar... Ejercicios de parcial... Vinculados... Cuadráticas y... Lineal y cuadráticas... ¿Sí? O sea... Lineal y parábolas... Así... Tenemos bastante tiempo... Como para dedicarle a eso... Y después a lo último... Vamos a tener las clases de polinómicas... Y antes del examen formativo... Vamos a tener otra clase de repaso... Pero ahí... Vamos a repasar un poco más... Apuntando a... Polinomios... Y composición de funciones... Compuesta inversa... Que van a ser los últimos temas... Que vamos... Antes del... Parcial... ¿Está bien? De cuadrática y lineal... No vamos a repasar... Seguramente ahí... Y si lo hacemos... Haremos un ejercicio... O alguna duda puntual... Que traigan ustedes... Porque ya va a haber... Una clase entera para eso... De la unidad 1... Lo mismo... No creo que... Practiquemos mucho... Porque ya estuvimos... Como dos semanas enteras... Mientras que dale con la unidad 1... Además haciendo ejercicio parcial... Pero bueno... Salvo que ustedes... Hayan encontrado uno así... Bien pulente... Y digan... Che... No entiendo el fútbol de este... Y lo hacemos... Pero bueno... Eso es lo que queda de plan... De acá al parcial... ¿Está bien? Quédense tranquilos... Que... A mi entender... Vamos a tener una buena cantidad de días... Para... Para practicar... Ejercicios... De parcial de cada unidad... Bueno... Tienen aquí la cosa... Ahí se quedó con una consulta... ¿Qué quiere hacer? ¿Alguna duda? ¿Sobre la materia o sobre la unidad? Cómo dudes... Justina... No... 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 Gracias.